Hola, muy buenos días. Qué bueno que nos acompañan en una emisión más de C.I. Responde. Día de hoy estamos muy contentos de estar con ustedes en vivo desde la página de C.I. de Facebook y en vivo también en YouTube. Así que muchas gracias por seguir con nosotros. También queremos recordarles que el 19 de enero pasado tuvimos nuestro primer sorteo en el cual sorteamos una consulta gratis y tenemos la excelente respuesta de nuestra ganadora. Así que no se lo pierdan más adelante. Recuerden que cada vez que tenemos C.I. Responde estaremos sorteando una consulta gratis. Ya saben, tienen que compartir, tienen que darle like a nuestra página y tienen que comentar si quieren ser los acreedores de esta magnífica oportunidad. El día de hoy tenemos a nuestro consultor reglamentado en Quebec, Canadá, Jesús Hernández. Bienvenido, Jesús. Buen día, ¿cómo estás? Bienvenido. Les vamos a pedir a los camarógrafos, no sé, a las personas que nos están acompañando, Juan Carlos, un camarógrafo, que nos tomen a la nieve. Tenemos una bonita vista desde nuestros estudios acá. Mira, con esta cámara creo que puede ser para que también aprecien un poquito cómo está el clima de hoy. Vamos a sacarlos de contexto. A los camarógrafos. Miren, ahí está, uno un poquito menos, un poquito menos. Hace un instante andaban paseando un perrito, unas personas. Y bueno, ya estamos en el canal Lashin. Allá enfrente es un canal entre los árboles que es una vía marítima y atrás de esa vía marítima hay unos condominios. Bueno, y hoy hay un parque, ¿sí? Entonces, bueno, pueden ver un poquito más o menos nuestro paisaje del día de hoy. Estamos en pleno invierno, así es que ustedes pueden apreciar también que, pues, aunque estemos a menos 15, menos 20 estos días. Menos 21 estamos el día de hoy. Eso significa que aquí estemos en frío. Estamos totalmente bien calientitos y si estuviera en Canadá no tendría absolutamente frío porque Canadá está preparado para eso, para vivir muy confortablemente. A diferencia de América Latina, yo estaba en México, estando en Bogotá y he dormido a 8 grados centígrados aquí y con 4 cobijas y sentía que como un sándwich que me daba vuelta con el frío tan terrible. Aquí en Canadá usted nunca dormirá con 4 cobijas y nunca dormirá a 8 grados centígrados. Siempre estará a su temperatura, ambiente normal. Muy bien, Wendy, pues entonces vamos a responder a las preguntas que nos están llegando. Recuerden que las personas que nos escriban en una liga donde les están llegando la información de registrarse, de compartir y de que tengan like, las personas que hagan esto, tenemos un algoritmo, un computador que nos dice quién es el ganador y para eso está aquí Gary trabajando fuerte y ya les presentaremos más adelante el testimonio de la persona que ganó su consulta gratuita. Muy bien, entonces ya comenzaron a llegar las preguntas. Ya empezaron desde hace rato, así que queremos agradecerle a todos nuestros seguidores que nos están dando magníficos comentarios, están muy emocionados con esta nueva estrategia que estamos usando aquí en CI responde. Recuerden que el concurso, la asesoría que recibirán es totalmente jurídica, es totalmente real. Una estrategia. Una estrategia jurídica. En cuanto a cómo yo mi caso se vería a los reglamentos a poder emigrar aquí a Canadá. Así es, así que por favor si quieren seguir, si quieren ser los acreedores de esta magnífica oportunidad, que no cualquiera se las hace posible ir legalmente, por favor síganos, ya sabe, denle like, comparta y comente. Ahora sí, vamos a nuestras preguntas del día de hoy. Tenemos de YouTube a Cristian Early Ortiz Martínez. Buenos días, quisiera saber si el proceso migratorio tiene una mayor dificultad para una pareja gay desde Colombia. Gracias. Bien, Cristian, estás viniendo, así naturalmente dijiste, es canadiense. En Canadá no existe la discriminación, ni de religión, ni de orientación sexual. Entonces, si es gay o no es gay, el Centro de Tratamientos de Inmigración va a tratarlo de la misma manera como una pareja heterosexual, que fuera una madre soltera, que fuera una pareja del mismo sexo, de ambos diferentes sexos, no hay ningún problema. Lo importante saber es que en Canadá, para demostrar que tienes una pareja, si es que en sus países es legal el matrimonio homosexual, es considerada una familia ya. O bien, para Canadá, si tú vives con tu pareja, no importa en qué parte del mundo, y tengas las pruebas de que tienes una convivencia en el mismo domicilio, por ejemplo, la factura de tu teléfono celular, tu cuenta bancaria, tu electricidad, tu internet, llega al mismo domicilio y comprobamos que tienes 12 meses de vivir junto, sea homosexual o no, es exactamente considerado como una familia, mismo si en tu país no se reconozca el matrimonio homosexual. Pero en el caso de Colombia, no sé, no se nos puede decir, Cristian, si es reconocido, hay matrimonio en, se reconoce ya en Colombia el matrimonio homosexual. Aquí hay varios colombianos, no saben todavía eso, pero bueno, ya nos dirás tú, Cristian. Entonces, pero no importa si sea o no casarse. Ahora, ¿es que es mayor dificultad? No. En algunas ocasiones, Cristian, la embajada va a pedir pruebas de lo que dices. No es solamente los documentos que te acabo de mencionar de mes con mes para probar que viven juntos, que es durante un año que tienes que probarlo. No sirven las declaraciones que le llamamos oficiales o extraoficiales ante un notario. Eso no sirve porque pues no sabemos si compartas el mismo techo con tu pareja. Pero si lo compartes, puedes probarlo de esa manera o, sobre todo, si tienes cuentas bancaria común, puede funcionar muy bien esa prueba y es suficiente. Entonces, te decía que en ocasiones la embajada puede pedir pruebas adicionales como redes sociales o fotos de tu pareja, de tu vida a día, de tu relación amorosa. Y pues bueno, si las pruebas no hay ningún problema. Hemos tenido durante los años de trabajo varias parejas y eso no es un problema que sea más difícil o no. Es tan difícil o tan fácil, de acuerdo a los criterios legales que tengas. No te hagan que ver con tu orientación sexual. La siguiente pregunta es de YouTube también. Andy BZI, si quiero ir de mochilero a Canadá, ¿es suficiente razón para que me den la visa de turismo? Es un turista, es un turista, pero no estilo convencional. A lo mejor no es un tour organizado. Pero sí, es válido. Estamos realmente en el sentido de si estamos preparados a probarlo ante el oficial. Mismo si eres mochilero, tú sabes bien que hay puntos donde te vas a quedar. A lo mejor en algunos albergues juveniles. Te vas a quedar en algunos centros de la YMCA que son para personas que te cuestan 10, 20, 30 dólares dormir o gratis. Si tú tienes el itinerario y lo has preparado y llegas a Canadá y vienes como turista y dices, yo voy a estar allá, pero tengo promedio el dinero para el boleto de avión, el hospedaje de base, pues entonces no hay problema. Cuando llegues acá, te vas a decir, señora, ¿qué viene? Con mi mochila voy a hacer turismo en todo Canadá. Ok, mire, ¿y a dónde va a estar? Mira, el primer día voy a estar en tal lugar, luego el segundo día tengo un programa en tal lugar, voy a viajar en tren, voy a irme en bicicleta, rentar la bicicleta tanto, luego subo en un auto y me quiero llegar hasta allá, etcétera. Eso no es ningún problema, solo que tenga la explicación clara y el presupuesto de base para ese proyecto. Ahora solamente quiero avisarles, amigos, que en unos momentos estaremos en vivo en Facebook. Está tomando un poquito de tiempo, pero no se desespere. Vamos con nuestra siguiente pregunta de YouTube. Juan Carlos González, ¿es necesario tener el B2 en francés? Si ya con otros conceptos sumo más de 59 puntos como pareja. Juan Carlos González, depende. Si es que hiciste una aplicación y la colocaste en procedimientos anteriores, hace unos dos, digamos, unos cinco, cuatro, tres, dos años atrás, si fue aceptada tu aplicación y sin el B2 en francés llegas a los 59 puntos, la respuesta, no necesitas el B2 en francés, porque la ley en ese momento indicaba que tendrías que tener el mínimo de puntaje. Ahora, si el mínimo de puntaje lo logras sin el francés o sin el inglés, que había casos excepcionales que se daban, gente joven, con niños, con profesiones sin alta demanda y que subando los puntos daba, no se necesita el B2 en francés. Ahora, si estás en el nuevo reglamento, que en este momento no está en proceso mi expediente, vamos a iniciarlo, vamos a meterlo. Ahí sí ya, Juan Carlos, la reglamentación cambió y la reglamentación ahora se llama Interés de Quebec. Entonces, este programa que se llama Arrima por el día del Quebec, o estamos hablando de Quebec, por si 59 puntos estamos hablando de Quebec, no estamos hablando de Express Entry. En ese caso, Juan Carlos, te diría que no va a funcionar tu aplicación porque ahora el Interés de Quebec se basa principalmente en profesiones en demanda, idioma francés, para que seas invitado. Puede que no lo necesites, pero obvio, Juan Carlos, si hay gente que va a estar con el francés B2 y invitan a esas personas, no va a funcionar. Juan Carlos, te recomendaría fuertemente que veas nuestras noticias. Gary, ¿no puedes decir cuándo salen las noticias para esta semana? Porque voy a dar una noticia importante sobre los trámites de la rima. ¿Para cuándo crees? ¿La próxima semana sale? Ok, ¿no sabes para cuándo saldrían? Para que estén pendientes. ¿Qué día? ¿Qué día sale la publicación de las noticias? Martes. ¿Este martes? Este martes. Pero va a salir hasta el viernes porque se va a lanzar primero. Ok, no, perdón. Próximo viernes, Juan Carlos, ya nos acaba de decir el de programación de nuestros eventos, que viernes está listo. Te vamos a dar unas noticias importantes sobre que el gobierno del Quebec está pensando atrasar el interés de Quebec porque tiene atrasos en expedientes. Entonces es importante que escuchen esas noticias para que sepas que si es Juan Carlos la opción más viable para ti, para tu francés, porque de todas maneras no sabemos cuándo se van a abrir los del interés de Quebec. Muy bien. Bueno, y antes de continuar, quiero recordarles que los que no tienen ni idea de qué estamos hablando en este momento acerca del sorteo, que es una asesoría jurídica, estos son los pasos que tienen que seguir. Número uno, dele like a nuestra página de CI Canadá. Número dos, comente. Y número tres, comparta. Para que así usted sea acreedor de este premio, que de verdad, para todos los que tienen dudas acerca de apadrinamiento, visas o cualquier otro tema jurídico, ya lo saben. Tienen que hacer esos tres pasos para ser acreedores y ser al afortunado ganador. Y también esté al pendiente porque tenemos a nuestra primera ganadora del sorteo, que fue la afortunada del último programa del 19 de enero. Así que siga con nosotros y vamos con más preguntas, Jesús. De Adriana Sarmiento, un abrazo inmenso. Muchas gracias, Adriana. Si tengo la visa de turismo americana y canadiense y quiero pedir refugio en Canadá, ¿puedo pasar primero por Estados Unidos y visitar familiares para luego ir a Canadá? Adriana, claro que sí. Tú puedes pedir hacer esa tramitación de entrar por la visa americana. La pregunta es aquí que se va a plantear ante el comisario. El comisario de inmigración va a ver que todo esto tenga una cierta credibilidad. ¿Por qué? Porque no van a poder verificar a ciencia ciertos hechos, pero van a verificar la veracidad de tus pruebas, de tu declaración. Ahora, entonces es una cuestión solamente de tener las explicaciones necesarias. Todas las cuestiones personales es que mi vida corre peligro, pero pasé a saludar a los amigos. Hay quienes pasan a saludar a Mickey Mouse, pasan a Orlando, ¿no? Antes de pedir refugio. Porque cuando llegan acá, llegan con los tickets todavía de un cupón de Walt Disney. Entonces, ya ahí, dime, Adriana, ¿qué pasaría con tu credibilidad? En este caso, si tienes una visa americana, no tengas canadiense, pero si tienes una visa canadiense, te van a preguntar, ¿qué pasó en Estados Unidos? Realmente teniendo temor. Usted podría haber salido directamente acá, si podría pedir refugio acá. Adriana, yo te recomendaría fuertemente, antes de que hagas una aventura, si ni siquiera has entrado a Canadá, cuando puede que tu credibilidad se venga abajo, el esfuerzo que tienes, una cita te ayudaría bastante sobre tu caso, porque si no tienes una credibilidad buena, así tengas buenas pruebas, desde un inicio, es que no creemos, Adriana, que a lo mejor tengas un buen fundamento. Aunque tu problema sea real, aunque tus pruebas son reales, desgraciadamente no es que sea real, sino que sea coherente y lógico toda tu aplicación aquí en Canadá. Bueno, y la misma Adriana en YouTube dice, ¿refugio y o asilo político significa lo mismo? Es lo mismo. Son diferentes, ok, si se... Hay una diferencia técnica, pero para el caso es lo mismo. Si se ingresa a Quebec a pedir refugio, ¿me pueden trasladar el proceso a Calgary, en donde tengo un amigo, o quedo en Quebec? Voy, voy, voy. Es decir, un trámite de inmigración a nivel refugio es un trámite federal. No existe que si yo estoy profesor en Quebec, se queda en Quebec, no. Obvio que en el momento en que llegas, la comisión se ocupa la de tu territorio. Si te vas a vivir a otro lugar, pues sí, solamente que por eso es que te recomiendo una, ¿cómo te diría?, una cita especializada, Adriana, porque es que es mejor que tenga yo una cita con una persona de carne en Guaso, que es de frente de mí, porque si transfieres a algunos centros que ya es como en Calgary, en otros lugares, a veces, depende del transfer que se haga y la fecha y los calendarios, tu cita va a ser por videoconferencia. Así como lo estamos hablando tú y yo, vamos a tener una cámara, un comisario que está desde Toronto, está desde Montreal, está en Calgary y no hay problema, ya quédese. Usted pasó su expediente allá, sentadita en una oficina aquí con una camarita y va a ser tu audiencia vía teleconferencia. Entonces, Adriana, yo por eso te recomendaría que antes de que organizes tus maletitas y tienes la oportunidad, una consulta bien definida, te resolvemos todas tus inquietudes para que sepas y no encuentras sorpresas en el transcurso de tu proceso. De YouTube, a Francia Alejandra Ayala Jiménez, tengo carta de aceptación de SAIT para programa de inglés por un año. ¿Puedo pedirle el permiso de trabajo a mi esposo y estudio a familia o lo gestiono en Canadá? En este caso, la carta de aceptación, veamos, no es que tengas una visa, ¿ok? Bien, Francia, Francia, el asunto es la cuestión, no de la inscripción que tú tienes en cualquier lugar, colegio de idiomas, colegio de estudios, no, lo importante es que tengas un visado de estudiante internacional. La cuestión, miren, puede grabar un corredor, mira, ahí está, para que vean que están deportes aquí, está corriendo una persona, ahí está, en pleno invierno sale a correr, ahí está, ya vieron, y sin camisa, ahí está, bueno, para que vean que estamos en vivo, oye, todo color aquí en Canadá, y ahí viene otro, a ver, veamos, ahí está un perrito también, miren, ahí está, ahí está, ahí está corriendo, mírenlo, la vida sigue aquí, no pasa nada, a mí hasta el perrito al fondo ya lo puedes captar, hay un perrito por allá que salió a pasear con su amo, no sé si lo captas, está más a tu derecha, creo, ah, no, más a la derecha, más a la derecha, ahí está, mira, junto a la banquita, ahí se encuentra el perrito, no, se le fue el perrito ya, ya se perdió, ahí está, bueno, no importa, ahí está con su amo paseando, en fin, disculpen, en este caso, el asunto es simplemente de poder, Francis, de probar que viene este estudiante internacional, cuando una persona viene como estudiante internacional, no viene a estudiar idioma en un visado que se le llama de visitante estudiante, que esa no te va a servir, si es estudiante internacional, que es un programa de más de siete meses, aquí se puede hacer ya el cambio de la transferencia de tu programa si vas a ser una profesional, y la gestión del permiso de trabajo y de estudio, si vienen contigo como visitantes, no va a haber problema, solo esperas el tratamiento y a los tres meses tienes el permiso de trabajo de tu familia, si está al exterior tu familia, ahí sí va a ser otra historia, porque el oficial va a determinar si la familia te va a acompañar, va a regresar después, o se va a quedar, la capacidad financiera, ahí ya la estrategia sería diferente de la explicación, entonces, si decías, Francis, si te ganas un sorteo, te explico todos los detalles de la aplicación, pero técnicamente, si tú te vienes solo y luego quieres pedir a tu familia, se puede, solamente que ya le aplican a la familia los mismos criterios que te aplican a ti, lazos con el país, historial de viajo, capacidad financiera y el motivo por el cual puede acompañarte, por qué no se vino antes, por qué se vino después, etcétera, no es que sea automático, ¿de acuerdo? Y ahora les compartimos, así es como nos recomiendan nuestros clientes. Pues tenemos varios amigos que han venido a Canadá y están felices, queríamos venir porque es un país tranquilo, creemos que es un país bueno para nuestra hija. Todo ha sido muy fácil, la verdad, se dedican a, han estado siempre con nosotros de la mano, en cualquier duda que hemos tenido, siempre nos han apoyado, todo ha sido muy claro, su asesoría ha sido excelente, no hemos tenido ningún contratiempo con ellos. Por búsquedas en internet, o sea, mi esposo era, siempre estaba averiguando todo el tiempo en las redes y por alguien que nos recomendó, no recuerdo muy bien su nombre, pero por internet llegamos. Creemos que estamos en un país más seguro para ella, va a creer, va a crecer más tranquila, el idioma también. Yo les aconsejaría que no lo duden ni un instante, es la mejor decisión que hemos tomado en nuestras vidas, estamos felices en este país. Fue la mejor, la mejor opción que pudimos haber tomado. Recomendaríamos, con los ojos cerrados, a CEDICÁNADA. Y ya estamos de regreso, queridos amigos, ahora seguimos con más preguntas, Jesús, de YouTube. César Aero Acero, buenos días, trabajo en St. George, Quebec, tengo contrato cerrado, soy colombiano y ahí hay posibilidad de aplicar a residencia en un año. Mira, César Acero, bueno, St. George es una linda población donde hay una gran cantidad de manufacturas y que necesitan muchas manos de obra, pero la mano de obra que están pidiendo en esta zona, pues no es una mano de obra calificada. Depende tu permiso de trabajo, ¿ok? Hay dos cosas importantes. El programa PEC puedes hacerlo vía el año o el año y medio de estudio de formación o experiencia de trabajo. Ahora, hay experiencias de trabajo que ahorita el PEC permite que puede ser cualquier categoría, cualquier categoría. O sea, técnicamente sí, puedes aplicarlo sin ningún problema, a condición de que tengas el método francés. En St. George yo no creo que ni hables ni inglés, ni español, solo con tus compañeros. Debe ser el francés. Así es que, ánimo y prácticalo. Ahora, solamente hay que verificar la cuestión de tu permiso, porque el problema va a ser aquí, el permiso, cómo se va a gestionar. En la invitación a extranjeros, algunos tienen el derecho de y algunos no. Entonces, nada más había que verificar la cuestión no de tu criterio de PEC, sino la cuestión de tu permiso de trabajo, que eso es a nivel federal. ¿De acuerdo? De YouTube tenemos a Claudia Ángulo. ¿Cómo están? Soy de Bolivia, soy fisioterapeuta y tripulante de cabina. Quisiera ir con mi hijo de ocho años. Esa es su pregunta. Muy bien. Pues, Claudia, estás en Bolivia, eres fisioterapeuta. Aquí, lo importante, como lo acabamos de mencionar al inicio, no sé si viste, Claudia, las personas, no importa si eres madre soltera, puedes calificar. Lo importante es saber en qué programa, Claudia. ¿Qué programa es el más conveniente para ti? Va a depender tu nivel de idioma. I don't know what is your level in English. Recordemos que el trabajador calificado se basa en los idiomas. Si no tienes idioma, pues no podría ser por ahí. Ya en este caso, no es por la profesión que estás calificando, principalmente el idioma. La edad también, Claudia. Si quieres, podríamos hacer una entrevista contigo. Pero en general, si no tienes buen inglés, no tienes buen francés, posiblemente en el futuro sería el trabajador calificado que ver. Porque entreprender inglés y francés es mucho más fácil el francés. Cuatro veces es más rápido. Pero había que ver si esa es la realidad para ti. O si no, Claudia, pues podrías venerte como estudiante internacional. Podría ser. O si no, también, depende de tu situación como estés en Bolivia, tienes el derecho a pedir una protección aquí en Canadá. O si no, si tienes una capacidad financiera, pues puedes venerte a lo mejor con una visa de empresario inversionista. Pero, Claudia, no lo podría decirte así rápidamente. Pero la cuestión de que vengas con tu hijo, pues no afecta en la más mínima. Amigos, quiero seguir los invitando a que participe para ganar su consulta de estrategia jurídica. Ya estamos también en Facebook, así que una vez más, ya estamos en Facebook. Ah, bueno, muy bien. Así que, por favor, síganos y siga comentando, siga dándole like y siga compartiendo. Así que vamos con la siguiente pregunta de YouTube. Fabio Escobar, si aplico al Express Entry y no soy seleccionado, ¿quedo vetado para ir como turista? En lo más mínimo, Fabio. La cuestión de un Express Entry es una aplicación para una residencia permanente. Si en Express Entry no quedas, pues puedes volver a aplicar al año siguiente. Y si no, apligas al año siguiente. Y si no, toda la vida puedes estar aplicando, Fabio, año con año. Si tú estás al extranjero, Fabio, solamente te digo cómo funciona el Express Entry. El Express Entry que acaban de decir, acabamos de recibir más de 3,500 aplicaciones en enero. Pero subieron los puntos, Fabio. Si tú estás al extranjero, Fabio, cada vez te va quedando más lejos aplicar el Express Entry. No es que porque están pidiendo más personas, están seleccionando más. Además, Fabio, la saquen el número de candidatos de las personas que ya están en Canadá, que tienen un antecedente de trabajo, que ya tienen estudios acá, etc. Entonces, Fabio, la mayoría de estos candidatos que están entrando por Express Entry no son los extranjeros. Son los que ya están como visas temporales. Ahora, ¿tú quieres venir como turista, Fabio? No hay ningún problema. Eso no tiene nada que ver porque no es una negación de visa. Es una aplicación de residencia permanente que no ha sido procesada. Así es que, Fabio, tú puedes pedir tu visa de turista. Si cumple las condiciones, pues te la van a dar Fabio. Solo verificate en uno de los programas cómo se saca una visa temporal, Fabio. Pero no pasa absolutamente nada. Eso no tiene nada que ver. De YouTube tenemos a Erwin Vides. Hola, buenos días. Si ya tengo el CSQ y ya envié mis documentos al gobierno federal, ¿cuánto es el tiempo promedio de espera para completar el proceso? Erwin, me imagino que por el nombre de tu apellido eres latino, estás escuchando un español, eres latino. Entonces, en América Latina promedio es un año. 12 meses, Erwin. En 12 meses ya tendrás tu residencia en la mano. Dependerá. Si tus experiencias de trabajo, Erwin, fueron en la función pública militar o policía, ahí se va a dilatar más tiempo. ¿Por qué? Porque normalmente a veces estos tipos de funcionarios públicos tienen colas que le pisen. Entonces, en este caso, el gobierno toma más tiempo. Entonces, si te hace un examen médico, Erwin, y no te da respuesta, no te da respuesta a la embajada, ya pasa el año, otro examen médico, Erwin, te quedaste otro medio añito más. ¿Por qué? Porque hay que hacer otro examen médico. ¿Y por qué se trazó mi caso? Porque a lo mejor están pidiendo a tus jefes de la función pública, a la policía o a los militares qué pasó, qué hubo, necesitamos mayor información antes de darte un visado. Entonces, si no eres de esas tres funciones, promedio en un año. Y si no tienes un problema médico grave, nada más. Recuerde que también active las notificaciones y denos like en nuestra página de YouTube. Ahí podrá usted encontrar todos los videos con varios spots de información que Jesús ha hecho sobre visas, sobre apadrinamiento y otros temas de interés para inmigración. Recuerde, like, dele like a nuestra página, active notificaciones y también dele push ahí a la campanita para que le informe inmediatamente cuando ya esté un video nuevo. Ahora seguimos con más preguntas, Jesús, de YouTube. David Triana. Hola, saludos desde Colombia. Saludos. Quiero saber un poco más sobre Rural and Northern Immigration Pilot. Gracias. El Rural and Northern Immigration Pilot en sí todavía no es un programa, David. Es un proyecto de inmigración. El proyecto de inmigración de las comunidades rurales del norte principalmente se están ocupando al norte de Ontario. Y algunas otras provincias que digan, aquí en el norte de tales ciudades pueden funcionar. Hay varias zonas rurales al exterior de los grandes centros urbanos de Canadá que tienen grandes problemas de contratar personas para los trabajos. Grandísimos problemas. Entonces dicen, bueno, hagamos un programa. Ahorita, por el momento, David, son ideas. ¿Qué provincia quiere participar? A ver, apúntese. Y un día, cuando esté listo el programa, lo van a sacar, que se tratará cinco años como todo programa piloto. Pero, por el momento, David, es un borrador que el gobierno dijo, les invito, hago la invitación a todas las provincias que quieran ustedes participar. Lo haremos oficial en algún momento ahora, David. Por el momento es un borrador aún. Vamos con nuestra siguiente pregunta de Facebook. Esta vez es, Sammy, mi esposo habla bien inglés y maneja el francés, pero tenemos más de 35 años. ¿No existe alguna excepción para que nos reciban laboralmente y no como estudiantes? Excepción, 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 excepción. No sé a qué se refiere con excepción. Excepción que no hagas un proceso y que tenga la recencia rápido. Excepción de que te digan, venga, se usted rápido porque hablas inglés, francés. Entonces, no, en este caso, Sammy, todo mundo en Canadá pasa por las mismas reglas. Seas chino, seas inglés, seas americano, seas colombiano. Excepciones no hay. Si tú cumples la regla del programa, te vas a venir. El programa de trabajador calificado que podría funcionar posiblemente por tu puntaje sería Express Entry. Pero si no das los puntos, pues podría ser Quebec. Pero si no te están invitando, pues tienes que esperarte. El programa de trabajador calificado, en pocas palabras, Sammy, es de paciencia. De preparar tu calificación y de paciencia. Es decir, que te inviten, sea por Express Entry o por Quebec. Los dos están atrasados de alguna manera. Los dos están esperándose reactivarse más rápidamente. En Express Entry, si tienes tú el puntaje, pues tienes la probabilidad que te inviten más. En el de Quebec, por el momento, no sabemos cuándo te van a invitar. Ahora, quieres venirte rápido, pues tienes que tener plata para pagar como estudiante internacional. En otras palabras, Sammy, o tienes paciencia o tienes plata. ¿Cuál de las dos tienes? Entonces tú dime cuál quieres. Pero así como excepción, no, no vería una excepción. Bueno, la excepción sería, Sammy, ¿sabes cuál sería? ¿Cuál sería, Sammy? Si tú tienes un buen francés, la excepción sería si tienes una oferta de empleo. Si tú eres de Colombia, de México, otra excepción podría ser el Tratado de Libre Comercio. Porque ciertas profesiones no tienen que hacer una validación de empleo. Un L, M, I, A, un Labor Market y Impact Assessment. Sammy, en otras palabras, una persona que va a entrar acá debe de demostrar que no le quitas a un canadiense. Debe de ser un estudio de mercado. No es una cartita de oferta de empleo. Pero están exentas, sí, ahí puedes encontrar una excepción, tienes razón, Sammy, una excepción, de todo este trámite, si eres de Colombia, de México, de Chile, si tienes una profesión en demanda que esté exenta del Tratado de Libre Comercio y con una simple carta te la puedes entrar. Pero te podríamos dar más detalles más adelante, porque no simplemente con la carta, porque estás exento. Tienes que tener tu salario al nivel de un canadiense. Suerte, Sammy, que te den un salario desde el exterior, como un canadiense, pues puede ser. Pero podríamos darte una información más detallada sobre tu caso. Creo que sería importante recordar a nuestros amigos que no se dejen engañar por ciertos mitos, que por cierto, ese es nuestro tema de nuestro siguiente Visas Hoy, de estos mitos y de estas dimes y demás que encuentran en internet y demás. Por favor, síganos. Aquí en CI Canadá somos personas preparadas, ya con 22 años de experiencia. Nuestro querido consultor Jesús Hernández por eso está aquí y por eso hacemos este programa, para llevarle a usted la veracidad de cómo son las cosas de inmigración. Y no estamos prometiendo la luna y las estrellas, cuando en realidad es un proceso a veces fácil, a veces difícil, pero aquí estamos para responder sus dudas. Y también quiero agradecer los hermosos comentarios que hemos tenido. Tenemos a Diego Rojas, dice, ¡Felicitaciones a CI Canadá por el excelente servicio! Espero poder tenerlos como nuestros apoderados en el proceso de residencia, luego de mis estudios en Montreal. ¡Abrazos! Muchas gracias, Diego. También tenemos lindos mensajes de Itzel, Alejandra, Mauro Grossi. Gracias, un saludo. Y gracias a todo nuestro público que está con nosotros este día en este CI. Responde, excelentes comentarios, mi querido Jesús. Nos quedan unos minutos, así es que quedan como, ¿cuántos, Gary? ¿15 minutos, 20 minutos para el sorteo? Exactamente, recuerden. 20 años, dice que 20 minutos. Ahora tenemos 20 minutos, así que comparta, denle like y denos un comentario ahí para que sea el afortunado acreedor de esta asesoría jurídica que tenemos. Una pregunta más, Jesús, vamos de YouTube, Antonio Orozco. Hola, fui deportado de Estados Unidos por cruzar ilegalmente hace unos años. ¿Aún así puedo trabajar en Canadá? Antonio, en primer lugar, el hecho de una deportación en sí para Canadá no tiene un efecto negativo como tal. Es decir, no es una cuestión criminal. Solo lo negativo en Canadá es la cuestión criminal. En ese aspecto, pues técnicamente tú puedes hacer tu aplicación, puedes decir que sí tuviste una infracción, pero cuando hace una aplicación de residencia permanente o de permiso de trabajo no puede tener mucho impacto en la cuestión de venirte a Canadá. El problema es si vienes de visitante. De visitante definitivamente cuando pongas eso, de todas formas, Antonio, aunque no lo pongas, el sistema canadiense de informática de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Nueva Zelanda y Australia es el mismo. O sea que, Antonio, pones tu visa a Canadá, te va a aparecer, mire, en Estados Unidos tuve este problema. Bien, entonces, y si no lo pones, fácil, te echas en tu visa. Si lo pones, puedes explicar qué pasó. Pero en la cuestión de un tipo de deportación así no tiene nada que ver con Canadá. Excepto si la cuestión de pedir un permiso de trabajo, tienes un trabajador que te está invitando, que tienes validado todo. Y a un oficial podría determinar es que esta vez Antonio respetará la ley o no, porque la última vez hizo, quería hacer trampa ante la ley. Pero en la experiencia que tenemos, los permisos de trabajo, Antonio, funcionan. Turistas, pues quizás no. Trabajo, posiblemente depende de lo que expliques. Residencia permanente, ahí sí, Antonio, cero. No lo tienen nada que ver tu infracción, solo la declaras. Si vienes como residente permanente, Antonio, despreocúpate de la situación que te pasa en Estados Unidos. Y ahora, amigos, queremos compartir con ustedes un video de nuestra afortunada ganadora del programa del 19 de enero. Muy buenos días a todos. Estamos acá con la señorita Jenny. Ella nos va a compartir un poco cómo ha sido la recepción del premio. Ella fue nuestra ganadora por la consulta del consultor reglamentado del gobierno canadiense y nos va a compartir un poco. Adelante, señorita Jenny. Y buenos días para todos. Mi nombre es Jenny Suárez, yo soy colombiana. Quiero contarles a todos que ya tuve la oportunidad de que me otorgaran la cita con el consultor. Quiero invitarlos a todos que sigan conectados con CEI Canadá y que participen en el próximo sorteo. Excelente, muchísimas gracias por compartir su experiencia con nosotros y espero que tenga un excelente día. Que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Ya estamos de regreso, amigos. Ya vieron su reacción de esta querida ganadora. Si quieres ser el afortunado, siga. Tenemos todavía un poco de tiempo. Participe, dele like, comente y comparta. Vamos con otra pregunta, mi querido Jesús, de YouTube. Fernando Patiño Soche. Hola, si estoy en solicitud de refugio y me vinculo en una empresa, ¿puedo solicitar residencia por este medio o debo continuar en el proceso de refugio? Fernando Patiño Soche, hola. Mira, escucha cuál es la lógica. Una persona que pidió refugio, Fernando, es una persona que ya va a ser un residente permanente. Te deseo mucha suerte, Fernando. Si ganas el refugio, vas a obtener tu residencia permanente. Es para las personas que ya quieren quedarse en Canadá. Ahora, un permiso de trabajo, Fernando, es un permiso de trabajo. Es permanente o temporal. Es temporal, Fernando. Entonces, un visado temporal. Tienes que probar, Fernando, que vas a regresar a tu país al final del trabajo. Que no te vas a quedar acá. Ya viste la contradicción, Fernando. Fernando, es muy fácil por un oficial. Señor Fernando, todo está perfecto. Tiene oferta de trabajo. Tiene el estudio de mercado. Tiene todo, todo, todo. Muy bien. Algunos te van hasta el exterior, porque tienes que cancelar tu refugio y te vas al exterior. Y de allá puedes meter tu aplicación de tu permiso de trabajo en la embajada. Y todo está en orden. Hasta el momento que dicen, señor Fernando, le rechazamos su visa. ¿Y por qué? Todo está en orden. Señor Fernando, ¿usted cree que le voy a creer que usted quiere ser temporal? Cuando usted fue ex refugiado, usted quiere ser permanente. No le creo que al final del programa de trabajo va a regresar. Bueno, creo que ya te respondí la pregunta, Fernando. Es una cuestión solamente de lógica. No es ni siquiera legal, en el fondo. Porque en sí, pedir refugio no es algo que sea legal. Sucede que algunos que se quedan más tiempo de la negación del refugio, sí pueden cometer algunas infracciones a la ley. Y hay que hacer un ARC. Pero mismo las visas temporales, turista, trabajo, estudiante, Fernando, después de que empieces el refugio, nunca más te van a funcionar para que te crea el gobierno que vienes a ese proyecto. Solo te podrán funcionar las visas permanentes si estás al exterior. Si estás dentro, Fernando, antes de moverte, te recomiendo que nos visites y ves que tu refugio no va a funcionar para darte una buena estrategia. Porque de lo contrario, estás dando de palos al aire. Y si eres afortunado, Fernando, participa en nuestra cita de estrategia jurídica que estamos en este momento a punto de cerrar. Así que todavía tienes tiempo. Ya sabes, comparte, dale like a la página y comenta. Ok, mucha suerte a todos los que están en el proceso ahorita. Vamos con otra pregunta, mi querido Jesús. Rafael Ángel Espino. Quiero emigrar a Canadá. Tengo seis años de experiencia en tecnología, networking. Tengo a mi familia y a mi hijo y esposa. ¿Cómo aplico? Rafael, sí, la pregunta del millón que te diría que te respondiera de ganas la lotería para venir con la familia. Rafael, en este caso hay que hacer un estudio. Si tú tienes una cuestión de tecnología, Rafael, tienes experiencia. Estas son carreras que son en alta demanda que en Canadá no las encuentran fácilmente los trabajadores. ¿Te podría decir que de inicio comienza a aplicar por todos los que tengas y alguien que te dé una validación de empleo? Eso sería a lo mejor la más fácil. La segunda, si alguien no te puede dar un trabajo, porque las empresas no creas que van a contratarte así como así. Señor Rafael, no lo conozco bien. No sé si me va a funcionar. Yo tengo que pagar mil dólares para hacer el estudio, pasar un tiempo y veré si me funciona o no. Por eso es que muchas de las personas no les van a responder y van a contactarlos. En la tecnología de información, sí. Si tienes suerte, puedes entrar con un permiso de trabajo. Si no, tendría que ser como permanente. Y como permanente, tendríamos que ver cuáles serían tus perfiles, la edad de tu familia, de tu hijo, tus niveles de idioma realmente y poder aplicar en alguno de los programas. Puede que sea la mejora en un programa de Saskatchewan. En Saskatchewan están pidiendo un bajo nivel de idioma. La tecnología de información está válida y podrías pedir la aplicación. Solo que, Rafael, hay solo muy pocas aplicaciones por año que se llenan rápido, de preferencia se las dan a los que ya viven en Saskatchewan, que tienen familia, que se han implicado. Entonces, siempre hay un poquito de desventaja cuando estás al exterior. Bueno, y queridos amigos, me gustaría también recordarles que no nada más es darle like y compartir una vez y comentar una vez. Obviamente, mientras más veces lo haga, más oportunidades tienen de ganar. O sea, que no se queden solamente con una vez compartida y una vez dándole un comentario. Más comparten, más probabilidades tienen para ganar. Así que en unos instantes vamos a anunciar ya a la ganadora o al ganador. Así que vamos con otra pregunta. Judith Calderón. Si vive en Estados Unidos sin estatus migratorio, ¿puede aspirar a vivir en Canadá o debo aplicar desde Colombia o puedo aplicar desde Estados Unidos? Hola, Judith. Es una pregunta muy común y frecuente que nos llega a nosotros. De principio te digo, Judith, que el hecho de estar ilegal en un país no se puede hacer y negociar un visado para otro país que lo quieras hacer legal. O sea, no tiene congruencia, no tienes credibilidad. Es más, no tienes lazos con el país que dices que vas a venir. Imagínate de turista, imagínate de estudiante, imagínate de trabajador. No puedes decirle al gobierno, mire, le juro, por Diosito santo, que cuando termine mi visado me regreso a mi país. ¿Qué país? ¿Colombia? Pero usted no vive en Colombia. ¿Cómo cree que le voy a querer que usted va a regresar? Además, esto es ilegal, no podemos hablar con usted nada. O sea, que ya de principio lo sabes muy bien. De hecho, propones. Bueno, y si me regreso a mi país, que es Colombia, lo puedes hacer desde allá. Otro pequeño problema, no tienes lazos con el país. ¿Hace cuánto tiempo trabajas en Colombia? ¿Qué lazos tienes con Colombia? Entonces, ¿no crees que vas a llegar a, físicamente, llego a Colombia y a su aplicación? Quizás en dos años después de aplicarlo en Colombia lo puedes hacer. Pero la pregunta que comenzaríamos a hacer antes de que muevas el proyecto, irme a Colombia y todo esto, ¿quieres hacer una estrategia? Ese es nuestro trabajo. No creo que sea por ahí si es que la razón por la cual saliste de Colombia es una cuestión de tu temor. Había que analizar, si la razón por la cual saliste de Colombia es por proteger tu vida, algún tipo de inseguridad que tienes, entonces tendría hasta otra posibilidad de tu derecho internacional de pedir protección en Canadá. Ahí sí te recomendaríamos que hagas una estrategia y pides una cita especializada porque son casos, digamos, un poquito complejos ya que no te lo va a resolver la aplicación de un tipo de visado, mismo si estás en Colombia y vas a tener más sustrato para ti en el futuro estando en el exterior. Faltan 15 minutos aún para anunciar al ganador o ganadora, así que sigan compartiendo, sigan comentando. Puede que ustedes ya tenemos también seguidores que ya están aquí en Canadá, pero ¿qué tal si tienen amigos o vecinos o familiares que tienen todavía la esperanza de venir aquí? Pues qué mejor que tener una asesoría de estrategia jurídica con nosotros. Así que recuerde que para participar debe de llenar el formato. Si lo hizo ya, hay mucha suerte. Así que vamos con la siguiente pregunta. Saxo Digital. Hola, buen día. Una empresa me ha extendido una oferta de empleo en un hotel y deseo tomar la oferta. ¿Qué clase de visa necesito tramitar? Mira, si es una oferta de trabajo que te dieron de un hotel, esa oferta de empleo necesita un LMIA, un Labor Market Impact Assessment. Es un estudio de impacto del mercado de trabajo. La visa que hay que hacer es una visa de trabajo, un permiso de trabajo. Pero, en este caso, el hotel no tiene que darte una oferta de empleo. Tiene que darte y tramitar el hotel un LMIA. Dile al hotel que te tramite el LMIA. Cuesta mil dólares y que justifique que en la zona donde está del hotel no hay ningún canadiense. Ya hizo un estudio, ya expuso anuncios, ya hizo verificaciones, ya mismo el gobierno verificó los candidatos que están aplicando para el hotel. Y entonces, después de que el gobierno valide que en esa zona el hotel no encontró canadienses, entonces te ofrecen el LMIA Saxo. Si te lo da, vas a entrar aquí con un permiso de trabajo. Así es. Vamos con la siguiente pregunta. Fisio Moongar Relax and Health. Buen día, ¿qué sería más conveniente postular como fisioterapeuta o empresaria de una línea de nutricional y de belleza mexicana que quiero llevar a Canadá? Mira, en este caso, si quieres traer una empresa acá, Fisio Moongar Relax, que es hacer su compañía and Health, entonces, mira, no hay ningún problema. Tú puedes venir acá como turista, puedes conseguirte asociados. Tenemos un departamento de vinculación comercial que pueda darte una ayuda para evitar errores de establecimientos de empresas. Más bien práctico en la cuestión de tu proyecto de negocio, cómo va a funcionar. Eso lo puedes hacer sin ningún tipo de visado. O sea, no necesitas llegar acá. El asunto es que si dices, bueno, es que yo quiero trabajar en mi empresa, esa es otra historia. En este caso, si tu empresa va a invertir más de 120 mil dólares, se te podría trabajar un permiso, como es México, belleza mexicana, tiene tratado de libre comercio, se le llama Transfer Company. Es decir, que tú vas a hacer una empresa acá y esa empresa va a darte un permiso de trabajo a ti. Bueno, en ese caso, quieres trabajar, tú quieres abrir la puerta del almacén, quieres cobrar, facturar. Solo eso lo puede hacer una persona canadiense o un extranjero con permiso de trabajo. Tú no lo puedes hacer como turista. En ese caso, tendrías que hacer una transferencia, pero cálculale que tienes que transferir aquí a Canadá más o menos 120 mil dólares y tendrías un permiso de trabajo. Queremos agradecerles a todos nuestros amigos por sus magníficos comentarios. De verdad que apreciamos que nos estén comentando. Ya saben, aparte de recibir sus preguntas y tratar sus dudas, somos excelentes recibiendo aquí todos los buenos comentarios y la buena vibra, mi querido Jesús. Jesús, César Andrés Ardila Silva, he recibido información muy completa, excelentes asesores y con muy buen servicio. Muchísimas gracias. Bien, César, ¿te podríamos pedir un favor? Si estás contento con... Ay, no sé, nos van a captar. Sí, gracias, César. Si estás contento con el servicio, un favorísimo. Puedes hacer... Poner cinco estrellas en Google de Say Canadá. Entras a Say Canadá en Google, César, pon cinco estrellas. Eso nos daría... Te lo agradeceríamos. Es como pagarnos el servicio que te estamos dando. Claro. ¿Por qué? Porque tú sabes que las referencias son importantes. Todos los que nos escuchan, si quieren agradecernos, veremos sus comentarios en Google. Así es que pónganle en Say Canadá, en Google, ¿sí? Hacen clic y nos ponen cinco estrellas si es que creen que meritamos esa calificación para poder agradecer este trabajo que hacemos con mucho cariño, con mucho esfuerzo lo hacemos. Si alguien desea una cita, por supuesto que para eso estamos, para trabajar. Pero no impide nada que gracias a la colaboración y a la confianza de personas podamos retribuirles a ustedes dándoles la información de base. Esta información no es jurídica, no tiene un valor legal, ¿sí? Porque un servidor está reglamentado por el gobierno canadiense y de Inmigración Quebec y soy responsable de lo que doy y hablo, el máximo que lo pongo en línea, pero siempre damos la notación que no es una información final jurídica al no ser que nos contacten directamente y por escrito ponemos las notas y entonces ya sería yo responsable al 100%. Por el momento les comparto la información de la experiencia que hemos tenido desde ya más de 23 años en esta empresa. Los años de experiencia están aquí más que atentados en nuestra colaboración y nuestro querido Jesús hace un excelente trabajo con esto y nosotros somos pequeños partícipes trayendo para ustedes este programa en vivo tratando de contestar tantas preguntas como se nos es posible, por lo cual vamos ahorita con nuestras últimas dos antes de anunciar a la ganadora o al ganador. Así que todavía tiene unos minutos mientras hago estas preguntas. Roberto Lázaro, ¿el nivel de exigencia académica de una universidad canadiense es igual a la de una universidad pública de América Latina? ¿Se puede trabajar medio tiempo y estudiar en una universidad canadiense? Mira, tengo la experiencia, Robert Lázaro, de ver varios latinos que vienen acá y ver cómo se integran. Y te sorprenderás, Robert, que en general yo puedo decirte que no podemos minimizar la formación de América Latina. Yo diría que en algunos sectores hasta vienen mejor formados, sea pública o privada. ¿Por qué? Porque las universidades tienen buenos planes de estudio y no puedo negarlo. Ahora, claro, hay de universidad a su universidad, hay de exigencia académica a exigencia académica, pero en general yo no veo ningún problema, Robert, que las personas que llegan se van a adaptar, mismo si vienen con nivel bajo, se adaptan rápidamente y las universidades canadienses les dan las posibilidades de los números de créditos, de repetir materias, de darles apoyo en alguna falencia, digamos, lingüística. Entonces, al contrario, las universidades canadienses están adaptadas a recibir a inmigrantes que les permiten ayudarles, colaborarles para que salga adelante su proyecto académico universitario. Pero, Robert, no tengas miedo de venir acá y que sea muy exigente más que en tu país. El problema número uno aquí no es el académico, es el lingüístico. El problema para poder salir adelante es que entregues tus notas correctamente en inglés o en francés. Y algunas universidades, aunque te sorprenda, el profesor dice, Ah, yo hablar poquito español. No te preocupes, hazme tus tareas en español y yo les reviso en español. Finalmente, lo que me interesa es el conocimiento. Varias universidades pueden recibirte hasta tus, al inicio, tus tareas, tus trabajos, hasta en español. Imagínate. Pero, en fin, no, en todos lados. Así que, si quieres lograr tus éxitos de estudios acá, aprende perfectamente ese inglés o el francés que es donde vas a llegar. ¿De acuerdo? Nuestra siguiente pregunta es de Daniel Erazos. Saludos desde Ecuador. Soy ingeniero comercial de 45 años. Mi esposa tiene 41, con dos hijos, con inglés intermedio y experiencia de trabajo. ¿Cuál sería el mejor programa que debemos escoger para ir a Canadá? Mira, Daniel, pues la pregunta es concreta y como me das más datos, la respuesta puede ser concreta para ti. Daniel, si tú vinieras a hacer una aplicación de skill worker, de trabajador calificado al exterior, yo te diría, no vas a aplicar, Daniel, porque tu edad ya nos está matando con los puntos y tienes inglés intermedio. Forget it, Daniel, no va a poder funcionar por ahí. Ahora, si tú dices, yo quiero ser residente permanente, tú sabes que hay personas que se vienen a estudiar, lo has escuchado. Y como estudiante, yo puedo hacerme residente. Pero, Daniel, si lo aplicas en cualquier provincia de Canadá, excepto Quebec, no te va a funcionar, Daniel. Con tu edad, con tu inglés, con la familia que no te vas a dedicar a estudiar, no creo que vas a lograr tu express entry al futuro. Tengo varias familias que se vienen, que pasan los 40 años de edad y que me hablan de Vancouver, de Calgary, de Toronto. Señor Hernández, es que una agencia de estudios me vendió un programa tan buenísimo y que eso de la residencia ya lo veía. Surprise, estoy en Canadá y veo que ni siquiera, después de que pagué 30 mil hasta 50 mil dólares del colegio, no me va a funcionar, porque tengo que tener muchas características que no las voy a poder cumplir. Bueno, entonces, en este caso, yo no te recomendaría que hagas un programa que a lo mejor mismo si estudias, no te va a funcionar. Entonces, yo te recomendaría algo más simple. En tu caso, solo la provincia de Quebec, que no está reglamentada para el express entry, está exenta de eso, tiene sus propias reglamentaciones, yo te recomendaría, no te compliques la vida, te doy un consejo, haz un estudio, prepárate para una entrada aquí a un estudio en Quebec, porque el programa de Quebec, que no se llama Canadian Experience Class, se llama Experiencia de Quebec, que es PEC, Programa Experiencia de Quebec, ese programa te permite hacerte residente con la familia después de estudiar a condición de que hayas estudiado acá, te hayas graduado, obvio que lo puede hacer, y tengas B2 de francés. Los latines lo logran en el periodo que están acá, oral, en vez de escrito y leído, nada de eso, solo oral, y entonces lo vas a lograr, porque esos dos criterios los vas a cumplir tú, no vas a meterte a una bolsa como express entry de puntos, la cual te va a a lo mejor penalizar. En este caso, es seguro que lo vas a tener, porque si cumples las dos condiciones, lo vas a hacer. Ahora, había que después asesorarte bien qué tipo de programa, cómo va a ser la cuestión del visado, que es la clave, y sobre todo, si el programa está válido para que vaya a la residencia, pero técnicamente ya lo tienes, es la provincia de Quebec por sus características. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro programa, y es momento de drumroll, de anunciar a nuestro ganador. No sé en qué momento, ya tenemos al ganador. Gustavo Adolfo González. ¡Vamos a Gustavo! ¡Muchas felicidades! Gustavo Adolfo González. Nuestros compañeros de SEI te van a contactar inmediatamente para anunciarte. Si no te vayas, si tienes tiempo, ahí habla con la señorita Azule. ¿Señorita Azule me está escuchando? No sé si me está escuchando, señorita Azule. ¿Aló, aló? ¿Me escuchas, señorita Azule? ¿Se me quedó la llamada? Sí, señor Azule. Ah, qué sacó yo el mío. Pero no te preocupes, vas a ser contactado para nuestra... Ah, ya está aquí Azule. Azule, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? ¿Aló, Azule? Sí, le escucho. ¿Tienes chateándote a Gustavo Adolfo? Ah, ok, Gustavo, me dicen que no estás en contacto contigo. Perfecto. Es de Colombia, un colombiano. ¡Bravo! ¡Saludos a Colombia! ¡Bien! Ok, gracias, muy bien. Entonces, queda tu momento, Azule, te tomo unos datos. Ya te van a contactar y ya te organizan para poder coordinar una cita. Y si no hay problema, hasta tomamos tu video del próximo evento. Claro. ¿Qué va a ser cuándo la próxima transmisión? El 19 de febrero. 16. 16 de febrero. 16 de febrero será nuestra próxima transmisión de CI Responde. Felicidades al ganador de su estrategia jurídica. Estamos muy contentos y esperamos que sea de gran ayuda. Y ya lo sabe, para la próxima tendremos un sorteo más, si quieres ser acreedor de este magnífico premio. Sí, pero no, parece ser, Gary, que vas a hacer un sorteo. El próximo sábado. El próximo sábado va a salir la transmisión de Visas Hoy. En repetición. ¿En repetición? En repetición. En repetición, Visas Hoy sale el próximo sábado. ¿A qué horas? ¿A la misma hora? A la misma hora. A las 11 de la mañana hora del este. Y ahí, como es una repetición, igual el algoritmo, quien esté transmitiendo, va a mencionar Gary, que no es de en vivo. Y va a haber otra consulta gratuita en la repetición. Mucho mejor. Así que ya lo saben, amigos. Les recomiendo que sigan con nosotros, que le den like a nuestra página de Facebook, a nuestra página de CI Canadá, a nuestra página de YouTube. Ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales y les pedimos, como siempre, seguirnos en Active las Notificaciones para recibir todos nuestros contenidos de los videos que estamos haciendo y subiendo al mismo tiempo para que estén más informados. Los esperamos en el siguiente CI Responde y las preguntas que no fueron contestadas en el momento de ahora serán contestadas más adelante. Más adelante. Ok, muy bien. Entonces, pues, creo que terminamos y como está muy lindo el día de hoy, no sé si el camarógrafo así nos puede tomar hasta allá, hasta los coches que están de aquel lado. Mira, están en el puente. Allá hay un puente y ese puente está viendo los carros. Ah, ahí está en la otra cámara que está más cerca. Ok, ahí ya cambiaron de cámara. Ups. Ahí. Perfecto, ahí está ya. Bueno, miren, este es el invierno aquí en Canadá. Y bueno, pues, Wendy, te voy a hacer las aventuras canadiense. Ay, Dios mío. Solo la gente canadiense hace aventuras. Permíteme, permíteme. El micrófono. Lo dije ahí, el micrófono. Miren la locura que vamos a hacer cuando estés aquí en Canadá. Jesús, ¿qué vas a hacer que tengo tacones? No me importa. Vamos aquí a saludarlos. De afuera, de afuera, de afuera, sí. Desde este bello invierno canadiense. Ujú. Entonces, a ver, Wendy. Me voy a morir aquí, Jesús. Te vas a agarrar fuerte. Wendy y... Entonces, estimados amigos, estamos aquí transmitiendo. Wendy, despídete del programa. Queridos amigos, queremos verlos en nuestro próximo programa de C y Responde. Somos Jesús Hernández y... Wendy. Y Wendy. El camarógrafo. Juan... Joel. Joel Meneses en la dirección. En el audio, Juan Carlos. Y Gary. Gary en las redes sociales. Y esta fue una... Suli en el chat. Gabriela como dirección. ¿Quién más? Son todos. Nos despedimos porque nos metemos ya quizás. Pues estamos a menos 21. Hasta la próxima. Chao, bye. Gracias. Gracias. ¡Gracias!